Informados de Central de Radios presenta Grupo PURDIMOTOR reafirma su liderazgo como agencia automotriz y mantiene el primer lugar en ventas a nivel nacional, tras cerrar un 2014 lleno de éxitos. Sin duda alguna el año 2014 fue un año muy satisfactorio para el grupo PURDIMOTOR porque logró alcanzar varios objetivos de ventas. El primero fue que logró romper el récord de ventas con la marca Toyota por tercer año consecutivo. En el año 2013 con la marca Toyota logramos vender 7,336 carros y el año 2014 7,706 carros. Sin duda alguna el 2014 fue un año muy especial donde nuevamente nuestros clientes nos premian con su preferencia al seguir siendo la marca y la empresa favorita de los costarricenses para adquirir vehículos nuevos. Sin duda el posicionamiento de Grupo PURDIMOTOR es resultado del servicio especializado que se le brinda el cliente y de igual forma al esfuerzo del agente PURDI, sus colaboradores, quienes a diario también crecen junto con la empresa. Informados en sintonía con nuestros clientes. Gracias. 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 Gracias.